Como deseo ser tu amor Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Mas si estoy lejos, mas yo sufro Porque aunque sea de tu voz De tu figura de banda Hoy me alimento y me mantengo Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mi Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Y solamente eres un sueño Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Como deseo ver la luz De la mañana y junto a mi Sentir aliento de tu boca Como deseo ser aquel Como deseo ser aquel Compartiendo está tu amor Y está bebiendo aquel ariz De maravillas que eres tú Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Con cada espacio de tu cuerpo Se me agiganta un gran dolor Y un gran deseo de escapar Mas si estoy lejos, mas yo sufro Porque aunque sea de tu voz Porque aunque sea de tu voz De tu figura de banda Hoy me alimento y me mantengo Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mi Y así no muera mi alegría Como quisiera comprender Que ya por siempre te perdí Que solamente eres un sueño Como quisiera ser un dios Para traerte junto a mi Oye mucho más Oye mucho más Quiero 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 Gracias.